Quédate Esta fría madrugada, quédate Hasta que la luz del alba muestre mi corazón Enredado en la alambrada de tu voz Que me ha rozado el alma Quédate conmigo y mi suspiro será El único testigo que se vestirá de fiesta Y quédate conmigo en esta noche a visar Porque solo tú, tú me puedes enseñar A volar, cometas por el cielo Como el sol, como el mar Quédate y desnudemos nuestras dudas De una vez, siempre fuimos dos lunas Quédate conmigo y mi suspiro será El único testigo que se vestirá de fiesta Y quédate conmigo en esta noche a visar Porque solo tú, tú me puedes enseñar A volar, cometas por el cielo Como el sol, como el mar Dibujar, dibujar Mi nombre sobre el suelo Como el sol, como el mar Dibujar, dibujar Y que pequeños nos verán Los que no volaron nunca Convertir en viento Viajar en silencio Solo tú me oirás gritar Podemos volar Cometas por el cielo Como el sol, como el mar Dibujar, dibujar Mi nombre sobre el suelo Como el sol, como el mar Uo oh , uo oh Uo oh Uo oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh